El dejar bolsas de basura en las calles de la urbanización 3 de octubre se ha vuelto una práctica de todos los días. Ante esta situación, un grupo de vecinos han colocado canastillas en la avenida central. Por lo pronto hay tres canastillas que están colocadas en plena avenida porque arrojaban la basura en el suelo y no se veía bien porque los perros se venían y rompían las bolsas y se regaba toda la basura por el suelo. Y eso lo queremos evitar, apoyar también a la municipalidad para que le tenga más facilidad de recojo del basura. Sí, se hacen todos los trabajos conjuntamente con la alcaldía vecinal. Yo tengo el cargo de regidor de servicios sociales, el ingeniero Oscar Carbonell, también del medio ambiente, nuestros amigos y así, se están sumando, el alcalde vecinal también está inmerso en esta preocupación. Bueno, e invitar también a nuestros vecinos para que se suman, que queremos hermosear nuestro lugar, para que sea un poquito más asequible a la gente, para que pueda visitarnos. Sí, gracias a Dios. Estamos recibiendo la ayuda de varios compañeros de trabajo. Como pueden ver, hay Comercial Ceci, Comercial Ceci, bueno, acá tenemos a mi amiga Rosita Claudet, Notaría Segura, Comercial José, Restaurante Rico Pollo y Comercial Santa Cruz, también son amigos del barrio que están apostando por mejorar nuestro barrio, para que se vea un poquito más limpio. Con esta acción, la Junta Vecinal solicita a los pobladores de 3 de octubre sumarse a la causa de no arrojar basura en las calles. Bueno, que se una, ¿no? Lo importante es seguir sumando los esfuerzos, las ideas que puedan tener. Si no hay economía, con su ayuda, sumando de obra, es muy importante para nosotros. El cuidado del medio ambiente es lo más ideal, porque es un lugar que la gente puede ir a sentarse, a leer un libro, qué sé yo, es un lugar más, lo más saludable que hay en Casa Grande. Julio Bazán, integrante de la Junta Vecinal de 3 de octubre, dio a conocer a Cultural Noticias que se están gestionando con empresas privadas la recuperación de áreas deportivas. Estamos haciendo conversaciones también con diferentes entidades financieras para que nos puedan apoyar con el pintado, con los arreglos de las rosas deportivas, los parques infantiles, con las iglesias también que están inmersas en nuestro jurado de edición, como la iglesia de los mormones, hay otras iglesias también que los vamos a invitar para que nos puedan ayudar. Sí, conversé con un amigo de este calvo seminario, justamente al día de hoy, me dio que presente el documento para ver de qué manera nos pueden apoyar ellos. Entonces, ya en el documento estamos colocando un manifiesto de que hay un techo de las rosas deportivas que está deteriorado y no tiene. Entonces, por repente, ellos pueden colocar el techo y puede ser pintado con su logotipo de la misma entidad financiera. También estamos en conversaciones con otra entidad financiera para que nos pueda hacer las donaciones de juegos para jóvenes, para que les guste la gimnasia. Entonces, ya vamos a hacer los costos correspondientes para cursarle el documento a la misma entidad. Aparte de eso, queremos comunicar a varias empresas que nos puedan apoyar para el cuidado de las áreas recreativas, áreas verdes de nuestro sector, que están al fondo por el casino. Necesitamos mangueras, necesitamos rastrillos y un montón de herramientas para poder mantener esa área recreativa que tenemos al fondo. Mantener limpio el lugar donde vivimos depende de cada uno de nosotros. No ensuciemos las calles y saquemos la basura cuando pasa el carro recolector. Gracias.